Exitosa, masiva y con un mensaje claro. Así fue catalogada la marcha convocada por el Colegio de Profesores, que comenzó en Plaza Italia y llegó al Paseo Bulnes. 30.000 personas según los asistentes, poco más de 6.000 según carabineros. Lo cierto es que la movilización logró convocar a profesores de distintas latitudes del país. La misma demanda del Nacional, por supuesto, es reivindicar los cuatro puntos que está negociando el Colegio de Profesores desde a mediados de año, que son el reconocimiento de la deuda histórica, el descongelamiento del ingreso mínimo docente, no a la carrera profesional docente que plantea el gobierno. Hemos respondido al llamado nacional porque consideramos que en este momento es de total importancia para el gremio recuperar la unidad para que los profesores puedan tener el sitial que les corresponde en esta sociedad. En nuestra isla yo diría que casi el 60% son profesores jóvenes que están a contrata y hay un porcentaje de profesores que están a punto de jubilar y están con la negatividad de jubilar porque no tienen claro que el sueldo después de que jubilan es muy miserable, 150.000 pesos. Prácticamente en todo el país, en la región del Mable, habemos muchos profesores en paro que no asistimos a la escuela. Hicimos nuestras presentaciones en todos los medios explicando que no era un paro a los apoderados ni era un paro a los alumnos, era un paro al gobierno y al Ministerio de Educación por la poca preocupación a las demandas que el Magisterio hoy día le está presentando. La marcha tuvo como demanda principal exigir al gobierno que se quite la suma urgencia al proyecto de ley de carrera docente que hace dos días se aprobó en la Cámara Baja. A pesar de que regula ciertos aspectos de la profesión, los docentes señalan que no fueron incluidos para su discusión. Fíjese que esta manifestación se produce a dos días de haber aprobado la Cámara de Diputados un proyecto sobre carrera docente. Un proyecto que no lo han conversado con los docentes, no lo han conversado con nosotros. ¿Y cuál es la respuesta que da hoy día el Magisterio? No más acuerdo a espaldas de los gremios, de los trabajadores. Y si uno revisa en materia laboral en general, este gobierno no hizo nada. Nada se hizo en cuatro años y en tres meses pretenden sacar proyectos de ley apurados que además no han sido consultados con los actores incumbentes y que han recibido la crítica clara y contundente con elementos técnicos pedagógicos de por qué no estamos de acuerdo y sin embargo quiere aún avanzar. El cierre de colegios municipales, el masivo servicio a contrata y las malas jubilaciones que tienen los docentes fueron también denuncias cuyos rechazos se escuchó fuerte y claro. El llamado también vino desde los estudiantes. Acá es necesario entender que aporta un proceso electoral. No podemos entender que todo se va a solucionar con buenas intenciones de traer educación gratuita. Sino que acá es necesario dar apertura a la democracia, conseguir de que las organizaciones sociales quieren participar y quieren generar política pública desde los espacios que han generado. La defensa de la educación pública aparece como la bandera de lucha de alumnos y profesores a través de una nueva manifestación callejera y con un paro nacional que alcanzó cerca del 90% de adhesión alzaron la voz para emplazar directamente al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¡Gracias!